Ay, queridos amigos, queridos hermanos, Antonio Aguilar no ha muerto, vive en nuestros corazones. Un día 28 de enero, como me hiera esa fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía a una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Y acerquita del salado, rugieron dos R15s, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera un cuento, pero señor, ese es cierto. Queridos hermanos, queridos amigos, Antonio Aguilar no ha muerto y arriba Zacatecas. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, nada más la introducción para platicarles un poquito del evangelio del día de hoy. El evangelio del día de hoy, según San Juan, capítulo 14, versículo 6 al 14, dice, Jesús le dijo en aquel tiempo a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hasta la próxima, que Dios les bendiga, que Dios les cuide y les proteja, y les libere de todo mal. Antonio Aguilar no ha muerto, Antonio Aguilar vive en nuestros corazones. Hasta la próxima.